Acá ¿Verdad? ¿Este es el zombie? ¿Este es el zombie loco? Sí, ¡el zombie loco, el zombie loco! ¿No se murió? Ahí se murió Ahí se murió ¿Te pegué, Kaiser? Uy, casi te pegué Uy, pero me pegó, se va, boludo Seguía pegando, eh Uy, viene un montón de... Hay un... Abajo los arbustos, muchachos Hay un cadáver ahí Ahí, donde está Kaiser, hay uno Y más adelante hay otro El que me sacó mis cosas Bueno, vení, seguime, 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 seguime porque nos vamos a tener que arriesgar Tirame... Cordelada nomás, yo... Métete adentro Métete adentro que cierro la puerta ¿No puedo? Vení Vecina Agachate ¿Tenés brújula? Sí ¿Ves heading 290? ¿Ves un cadáver? Hay un cadáver, lo tenés que ver, está tirado en el piso ¿Qué tan abajo? Escucha, mira, ponate donde estoy yo Hay otro cadáver heading más cerca No, 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 quiero el hunter que mataste vos Que es el que me luceo Listo, el hunter que maté yo, está ahí Es el que ves ahí en 290 El heading 290, el cuerpo que ves tirado ahí en el piso Acá hay dos más, dos más, dos más Muerto, uno Muerto, uno Tiraje de inmodro, si le tiramos entre todos, boludo Muerto el otro, muerto el otro Me cagan a tiro ¿De dónde tiras, boludo? Veo, veo, veo Muerto el otro, muerto el otro ¡Kill the mall! Declados Avisá, porque muerto no sirve No sirve, no hay muerto, boludo Te matan y después no sabemos ni de dónde raja ¡Ay! Me asusté mucho Yo iba corriendo para ello ¿De dónde salen, boludo? ¿De abajo las piedras? ¿Qué son? ¿Ucaracha, loco? Ah, lo vi Hay otros cuerpos por ahí